Vamos a volver a las mentiras No me importa que me trajes con depresión Y me importa que no por mal que me pierda el lugar Que amores como tú no vienen para el cielo Me muestra una cosa que me cae en su vida Amores como tú no vienen para el cielo Se encuentra una ropa de cada esquina Déjate de mí, no te quiero, no te quiero Sigue, sigue, sigue tu camino, haga lleno de paz Déjate de mí, no te quiero, no te quiero Bebe, manita, y ya, con el vida que no va Déjate de mí, no te quiero, no te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!